hola a todos sean bienvenidos a la última parte de lolo estamos con un montón de locos aquí sí porque todos están locos todos están locos por de win yo también tengo la todo es violencia 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 No, no, no. 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 ¿Sería qué? Esta va a ser la más tediosa. Miren, ya van a ver por qué. No, esto es del diablo. No, esto es del diablo. ¡Apurate! Bueno, hemos llegado al nivel número 10 y vamos a ver el final del juego. Este es el stage final, el stage número 10, aunque no lo creyera. No. No. No, no, no. ¡Oh! ¡Bien! ¡Ay, la pez! ¡Ay! ¡Y me da el rojo! ¡Ay! ¡Se me da el rojo! ¡Ay! ¡Ay, la pez! ¡Ay, la pez! ¡Ay, la pez! ¡Ay, la pez! ¡Ay, se quiere! ¡Ay! ¡Ay, la pez! 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 ¡Lol! Vamos a seguir Ya que se fueron estos locos Bueno, pero regresaron Regresaron Uno mate Bueno, ahorita vamos a sacar a los dormilones y los dormilones van a ir a... aquí arriba Ahí está el dormilón Los gráficos Los gráficos ¡Ay, la pez! ¡Ay, la pez! ¡Ay, la pez! ¡Ay, la pez! ¡Inviten a... ¡Inviten a Wester de nuevo! ¡Inviten a Wester de nuevo! ¡Inviten a Wester de nuevo! ¡Suscríbete! ¡Lol! ¡Inviten a Ghosted! ¡Inviten a Ghosted! Bueno, sigamos adelante Vamos a ver cómo vamos a pasar esta parte ¡Inviten a Ghosted! ¡Bien! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y este era el último stage Así que vamos a matar a el rey malo Bueno, aquí está la reina La reina, la princesa Lala Y sus seguidores De ahí empiezan a salir un montón de cosas Acá Y creo que nos vamos a ir despidiendo Y lo vamos a dejar con el final del juego ¡Despídense, chicos! Ok Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.